Hoy tenemos una charla especial. Al principio del año hablamos sobre los temas que quisiéramos ver en el grupo. Y uno de los temas que salieron como de interés era hacer un poco más con IoT, con el Internet de las Cosas. Y por casualidades de la vida me encontré con Jesús Calejero, que sabe de eso y nos va a dar una presentación hoy sobre cómo usar R sobre un Raspberry Pi. Es más, cómo instalar RStudio Server y Shiny Server sobre un Raspberry Pi. Jesús está en Zaragoza, España. Entonces, esta hora, a las 7 de la noche, era imposible para él. Lo que hizo fue prepararnos la presentación como un video, como una grabación. Y esa es la que vamos a ver ahora. Buenos días, amigos de San Carlos R.I.Vissel Group. Es un placer poder compartir con vosotros estos minutos. Mi nombre es Jesús Armán Calejero. Soy jefe de científicos de datos en Funidelia. Funidelia es un e-commerce de disfraces en España. Aunque tenemos más de 34 tiendas virtuales alrededor del mundo y servimos a más de 80 países. 80 países, sí, es un e-commerce de disfraces. Puede parecer divertido, gracioso, pero es un negocio como cualquier otro y, sobre todo, es algo que nos anegra mucho el poder participar de la alegría, de la ilusión, de las fiestas de la gente. Somos una empresa con cerca de 70 empleados y la verdad es que hacemos mucho hincapié en los datos. Trabajamos mucho con los datos, nuestras decisiones se basan totalmente en datos y, bueno, es divertido. Si un día queréis saber algo más, podéis buscarlo o podéis preguntar. Hoy estoy aquí de forma virtual, os tengo que pedir disculpas porque esto al final es una grabación para poder explicaros cómo preparar una Raspberry Pi para su uso con herramientas como RStudio, Server o Shiny. Os pido disculpas, otra vez más, por la diferencia, pero la diferencia horaria es lo que hace que tenga que grabar esta sesión y que no pueda participar con vosotros en el live. Ya le comenté a Franz que cualquier duda, cualquier pregunta, algo que no quede claro en esta grabación, por favor, realizarla a través de mi correo electrónico, me podéis agregar en Skype, cualquier cosa. Así pues, como digo, va a ser una pequeña masterclass de cómo preparar nuestra Raspberry, qué programas utilizar para poder instalar el software y cómo ponerlo en funcionamiento. Es cierto que lo bueno de poder hacerlo en grabación es que muchos de estos procesos tardan horas. Recordad que una Raspberry no es una placa, pero no es un PC como el que tenemos en casa, más bien es un micro PC y por lo tanto hay algunas tareas que el rendimiento no va a ser el mismo que el de un ordenador y por lo tanto hay procesos que se dilatan en el tiempo a la hora de instalar. Y Shiny, por ejemplo, es una de las cosas que van a poder tardar un par de horas en poder habilitar. Es cierto que he decidido hacer una pequeña trampa, por así decirlo, y utilizar contenedores Docker, que sobre todo el performance de la tarjeta lo nota, y por lo tanto podemos agilizar muchos procesos y podemos interactuar con Shiny o con RStudio de una forma mucho más ágil y económica en cuanto a tiempo y recursos de los que disponemos. Ahora sí, mi idea es hacer una pequeña introducción de qué es una RPI, qué podemos hacer con ella, hacer una pequeña introducción de Docker y ya sacar la terminal desde nuestro ordenador, que nos conectaremos a la Raspberry de forma remota y empezar a instalar todo ello. Bien, ¿qué es una Raspberry Pi? Una Raspberry Pi es un mini ordenador de pequeño tamaño, bajo coste y bajo consumo. Los primeros modelos que pudieron aparecer de este tipo de placas fue alrededor de 2012. Es algo bastante reciente. Es muy importante, esto lo quiero dejar en el primer momento. Claro, la potencia de estos mini PCs no es equiparable a la que disponemos en un ordenador convencional. Es por eso que hay que tener muy claro que aquí no vamos a poder montar un mega servidor de Shiny Server en donde vamos a poder manipular grandes datasets de 2-3 gigas de información, pintarla, etc. Bien, aquí lo que vamos a poder hacer es pequeños dashboards con datos muy ya trabajados, tablas muy definidas, procesadas y pequeñas representaciones visuales. Más allá, lo que seguramente correréis el riesgo, primero es la placa no de sí, tampoco se tengan tanta RAM y sobre todo, al final vas a estar suapeando la micro SD, que es uno de los requisitos que necesitamos, y se va a quemar. ¿Vale? Entonces, puntos fuertes de las Raspberry es la comunidad, la comunidad que hay por detrás. Proporciona una gran cantidad de desarrollos, de documentación, tutoriales. Aquí estamos haciendo uno, por ejemplo. Y sobre todo, popularizó el uso del dispositivo. ¿Qué se pueden hacer con este tipo de dispositivos? Pues podemos montar un mini PC, en el que escribir tú y montar un servidor web o de FTP, y tienes tu propio blog, puedes hacer distintas acciones, como la de montar un RStudio, para poder hacer algunas pruebas, hacer algunos cálculos básicos, etc. Puedes, algo bastante, un uso muy corriente es el de crear, el de transformar la Raspberry Pi en un media center, con herramientas como Kodi, pues puedes ver películas, etc. Otro uso muy habitual es el de las máquinas arcade retro, transformar en una SNES o en una Atari, en una Nintendo, es muy habitual. Y algunos otros, gracias a las opciones que les puedes poner a estas placas, les puedes poner, tienen un conector de CERNET, pero pueden estar por Wi-Fi. Como tienen entradas USB, puertos USB, les puedes poner cámaras. También es muy habitual, en cuanto a domótica en las viviendas, o en cuanto a seguridad, tener circuitos cerrados de cámaras y controlarlo con estos dispositivos. Las placas suelen estar en torno a los 25 euros, supongo que estarán en torno a los 32 dólares, que son económicas. Y elementos que se necesitan, pues la torre de corriente lo necesitas de más de 2 amperios, suele ser lo que se requiere, y está en torno a los 4 euros. Y como no tienen disco duro, algo muy importante son las tarjetas, las micro SD. Os recomiendo, algunas veces hablan de 8 gigas, tirar hacia de 16, de clase D, es decir, de clase de 10, perdón. Es importante que tengan una alta capacidad de transferencia de información, si no se queman, si le das mucho uso. A veces es bueno tener un teclado y un ratón conectado directamente a la placa, pero si tienes Ethernet, sí que es cierto que a veces para la configuración inicial, tener el ratón y el teclado es necesario, pero una vez que está configurado, luego puedes acceder de forma por SSH a uno de estos dispositivos. Bueno, como vamos avanzando, como os comentaba, yo soy partidario de utilizar Docker, aunque podemos instalar directamente las aplicaciones sobre la placa. Docker nos presenta una serie de ventajas que hace que sea interesante que lo evaluemos. ¿Qué es Docker? Docker es un sistema de contenedores virtual. Es más simple que una máquina virtual. Es importante no confundir. El contenedor es distinto a una máquina virtual. El contenedor es más ligero, ya que únicamente contiene los programas o las librerías necesarias para mover, que sean distintos a la máquina donde estamos trabajando. Es decir, una máquina virtual para poder funcionar necesitas instalar un sistema operativo y sobre ese sistema operativo ya empiezas a instalar aplicaciones. Un contenedor trabaja sobre el sistema operativo de la máquina donde estás trabajando y contiene aquellas librerías o software distintos a los que tiene la máquina y que son necesarios para funcionar. Tiene bastantes ventajas, ventajas importantes como la de consumo de menos recursos de hardware y estamos trabajando con una Raspberry que los tiene muy limitados, por lo tanto, es una ventaja bastante fuerte. Las instancias se arrancan en pocos segundos. Lo mismo, es una Raspberry, poca memoria RAM, un microprocebrador limitado, por lo tanto, necesitamos que todo sea muy ágil. en cuanto a integración continua y entornos de producción tiene una agilidad y una facilidad de automatizar cosas y lo que decía, la comunidad que hay detrás, igual que en la Raspberry, hay mucha comunidad, desarrollan muchas imágenes y sobre todo, las documentan muy bien. Por lo tanto, cualquier problema, incidencia que surge con una imagen rápidamente, hay alguien por detrás que te ayuda a solucionarlo. Algunas desventajas, pues el kernel, el kernel que necesita mover es un 3.8 o superior, tiene que ser basado en Linux y entonces una de las primeras tareas que vamos a tener que hacer es comprobar que nuestra Raspberry tiene ese kernel y si no lo tiene, pues como lo actualizamos. Y por otro lado, al ser algo muy nuevo, también algunas lesiones tienen errores y la velocidad para solventar esos errores, aunque hay una comunidad bastante fuerte, no es la que a lo mejor nos gustaría, es normal, es algo muy reciente y por lo tanto, a veces tenemos que tener un poco de paciencia con esos errores. Bueno amigos, como os comentaba, ya vamos a, a entrar en materia, lo primero que tenemos que hacer es montar un sistema operativo en la, en alguna micro SD que, que, que vayamos a utilizar con la Raspberry. Yo habitualmente suelo trabajar con Raspbian, perdón, Raspbian, es el que, el que, el que, mejor resultado a la hora de mover la, la, la Raspberry la placa me ha, me ha dado. Hay otros que, que me han hablado muy bien como Boottomate, por ejemplo, y si lo que queréis hacer es convertir vuestra, vuestra placa en, en, en un, media center, pues, o SMC es, es lo mejor. Bueno, os, os, os bajáis alguna de las imágenes, la que tiene versión desktop, está, está bastante bien, pero, para lo que vamos a hacer, para lo que vamos a necesitar, yo creo que con la versión Lidl es, es suficiente. Podéis seguir las, las instrucciones de instalaciones, es, es muy sencillo. Yo, lo siento, voy a hacer un poco de trampa para poder agilizar, eh, todo la, la instalación y, y demás, lo que voy a hacer es, virtualizarlo, eh, voy a crear una máquina virtual con, con Raspbian y, y hacerlo desde, desde allí es, va a ser mucho más rápido y, y eso que, por ejemplo, algunas cosas no, no las voy a poner, grabar, porque, eh, como os decía, Shiny Server son alrededor de tres horas lo que cuesta, cuesta instalarlo. Eh, pero bueno, eh, si lo instalamos desde cero es cierto, ahora, ahora que pienso, pero, lo que vamos a hacer es utilizar, eh, docker, que, que, que ya veréis lo, lo rápido que es. Bueno, pues, tendríamos una, una vez que instalásemos Raspbian en nuestra, nuestra Raspberry, eh, arrancásemos y nos conectásemos por, por SSH, las, las instrucciones están en, en la propia página de Raspberry Pi. .org, eh, podríamos tener ya un, un terminal como este, y lo primero que tendríamos que hacer sería actualizar nuestro sistema, es, es muy importante ese, 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 esa parte. Bueno, pues, un appt, update, ampersand, 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 ¿vale? empezamos a, empezamos a, a actualizar nuestra, nuestro sistema, como veis, eh, incluso, en, en, virtualizando, eh, es bastante tiempo, yo supongo que lo que voy a hacer es, pequeños cortes de, de dejar de, de grabar, volver a grabar, etcétera, ¿vale? eh, pero bueno, vamos a ver si, si ahí con un poco de suerte termina, termina rápido esta, esta primera fase, eh, os voy, os voy avanzando, eh, gran parte de lo que estoy haciendo ya, ya alguien lo ha hecho, no, no soy experto en, en ello, yo simplemente he ido mirando poquito a poco en distintos sitios, que era lo mejor para, para poder arrancarlo en una, en una, en una Raspberry, eh, os compartiré, eh, le diré a, 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 una serie de URLs en donde yo, eh, o bueno, la presentación añadiré esas URLs en donde yo he podido ir nutriéndome del conocimiento de otros y, y probando, probando cosas. Eh, ahora mismo lo que, esta parte de, de, de actualizar el sistema en algunos sitios la ponen, en otros no, eh, muchas veces cuando te descargas una imagen, eh, ya termine con algunas librerías instaladas, otras veces, otras veces no, y, y es, bueno, al final lo que, lo que yo he visto con el, con el tiempo es que era necesario una serie de, de pasos muy, muy estúpidos, a veces son estúpidos, pero que se tenían que, que llevar a cabo. Bueno, el, eh, ya hemos avanzado un poco, he tenido que parar el vídeo y, y reiniciar, si veis algún salto extraño, es por esas cosas. Eh, bueno, ya, ya lo tenemos listo, el siguiente paso es, instalar, este paquete que habitualmente está instalado y, y listo, pero, eh, no siempre es, no siempre es así, entonces, eh, es bueno, eh, instalarlo en, dentro de nuestro, de nuestro índice de, de, dentro de nuestros pasos, tenerlo en, en consideración. También cuesta, le va a costar un poquito, esperemos que, que no tanto como, como, como antes, pero, bien, hemos conseguido, eh, hemos conseguido, ya instalarlo, y, y lo siguiente, ya es, empezar una, una serie de, de, tres clases, eh, como es el proceso de, de instalación, sigue, sigue su ritmo, le, le cuesta un, un poquito, no os alarméis, y de pronto, veis algún, algún mensaje de que, no hay algo instalado, no, no es problema, a ver si, creo que me repito, a ver si hay suerte, y termina rápido, bien, perfecto, siguiente comando, a este sí que es, no se ve que le cuesta un poco más, con suerte nos, repito demasiado con suerte, pero es así, nos tenemos que armar con, con un poco de paciencia, cuando trabajemos con, con, con nuestra Raspberry, y eso que, eh, vamos a trabajar con Docker, que agiliza, como ya os dije, agiliza muchísimo, eh, todos esos pasos, eh, el, el siguiente comando, creo que, que lo he pegado dos veces, así no hay, ningún problema, y, y funciona, como os digo, estos, eh, estas directrices estarán en la, en la presentación, eh, y lo, y lo de siempre, si luego, cuando lo probéis, tenéis algún problema, o alguna cosa, me podéis mandar un, un correo, trabajando, ya me había, ya me había, ya me había preocupado un, un poco, eh, eso sí, al 0%, también dependerá mucho, eh, de nuestra, de nuestra conexión, y, eh, para descargarnos los datos, y, y demás, pero bueno, parece que, que tenemos suerte, y, 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 y va rápido, y, la lista de los paquetes, podía leer un poquito más rápido, jajajaja, jajajaja, vamos a, aguantar un poco, no voy a intentar cortar la, la, la conexión, para decir suerte, y, 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 listo, ahora sí, instalamos, o procedemos a instalar, toque, a ver si tenemos suerte, otra vez, y no tenemos ningún, 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 este sí que a lo mejor le cuesta un, un poquito más, y, seguimos, creo que ya está llegando al, al, al final, luego ya, será arrancar el, eh, luego ya será arrancar el, eh, docker, hay un mensaje que, que suele aparecer, que no está, que no está instalado a pt-utils, nunca se me ha ocurrido, el, el instalarlo, o, o no, nunca me había dado, problemas, quizá incluso podríamos, jajaja, incluso podríamos, probar de, de instalarlo, o, analizamos nuestro sistema otra vez más, volverá a ser un, un poquito pesado, pero, pero bueno, mientras tanto os puedo hablar de, de docker, docker store, aquí podéis encontrar muchos contenedores, contenedores de, de, de cualquier cosa, eh, nosotros la, la que estamos instalando es la versión, eh, común y que no, no, no lo olvidemos, pero bueno, imaginemos que queremos, eh, algo de Android, eh, que mal escribo, eh, Android, bien, pues tenemos algunas, eh, por ejemplo, aquí tenemos un, un tocker de, de SDK, de, de Android, pues tenemos que, que trabajar con, con él, o si queremos hacer cosas, si queremos algo de, de Raspberry, bueno, pues vamos, vamos a, vamos a mirar qué es lo que, qué es lo que hay, qué está, qué está disponible, algunos son gratuitos, otros son de, de pago, principalmente son, son gratuitos, Raspberry, P3, Python, si queremos trabajar con Python, tenemos emular, Stevia, eh, como veis, y si lo que queremos es, RStudio, nosotros vamos a trabajar, principalmente con, con Rocker, creo que recordar que, Harmish, Harmish, es el que, el que dispone de, de Shiny, este contenedor, pues tiene, tiene RStudio, vale, ahora veremos cómo, cómo lanzarlo, y, y este creo recordar que tenía, Shiny, no, pues, parece ser que no, también tiene un, un RStudio, por Shiny Server, eh, aquí está, en este momento, aquí se tiene disponible, Shiny Server, podemos jugar con, con los dos, como vemos, esto sigue, actualizando, instalando, demás cosas, eh, estamos otra vez aquí, eh, ya, se ha instalado, lo único que tenemos que hacer es, arrancar, nuestro, nuestro Docker, eh, y, y bueno, ya está, ya está listo, lo siguiente sería, ya, eh, arrancar un, un contenedor de, 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 de RStudio Server, por ejemplo, el que, el que hayamos mirado, que era, que era este, tan sencillo como, seguir las instrucciones que, que nos indican, estamos hablando de que, queremos que nuestro puerto, en local, apunte al, al 8787, eh, estamos arrancando una, un, un contenedor, y ese contenedor es, eh, es el, Rocker RStudio. Así que bueno, arrancamos. Pero como decía, si, si lanzamos ya, el, el comando del, eh, que nos, que nos indican, y hacemos un localhost, lo tenemos ahí disponible. Studio, RStudio. Listo. A partir de aquí ya, si, si por ejemplo, quisiéramos conectarnos a, a un repositorio en GitHub, con, con código, eso, pues lo podríamos, eh, lo podríamos hacer, y ya tendríamos disponible, RStudio para, para nuestros, para jugar, podríamos instalar paquetes, etcétera. Y, ya solamente nos quedaría, lo, hacer lo mismo, pero con, con, con Shiny. Eh, si por ejemplo, eh, si quisiéramos, eh, jugar con las dos cosas, Shiny con, eh, y con RStudio a la vez, podríamos utilizar perfectamente este, este paquete, este luego, no tiene contenido, y lo único que tenemos que hacer es lanzar, como hemos hecho antes, eh, lanzar estos, eh, este comando. Los códigos, tendríamos que recordar, que esto fue al, 3838, puede ser, listo. Ya estaría disponible, tendríamos en marcha nuestro, nuestro servidor Shiny. Ya, luego ya es, eh, dentro de, de la terminal, y por las, eh, y por las carpetas, eh, que se generarían, para poder guardar, el código que hiciéramos, eh, probar, o, o, sino directamente desde, desde RStudio, si tuviéramos, eh, podríamos, copiarlo así, añadiendo la carpeta de la ruta de Shiny Server, eh, y copiar directamente el código aquí. eh, bueno amigos, espero que no haya sido muy, muy tediosa la, la espera entre instalaciones y instalaciones. Como os digo, esta es la, la forma más rápida de, de jugar directamente con, con RStudio Server, Shiny Server, y nuestra, nuestra Raspberry. Es decir, yo, como os digo, en la, en la presentación, pondré las, eh, cada una de las, eh, de las líneas de, que hay que poner en la terminal, y en, y en principio, no deberíais tener ningún, ningún problema. Como os digo, mejor una micro SD, que tenga una tasa de transferencia elevada, vamos a, a necesitar mover datos, si no, se, la, la quemaremos, y, y bueno, espero que, que juguéis con, con la Raspberry, tengáis, una buena experiencia con, con ella. Bueno, taşumpих, la compañía, luego, Ê, quizá, entonces, hasta abajo, ocho, la escalera, que lo queramos, a posizar el centro, y, supono, que no habría que tener otro disco. a pon academicos, no deberías tener que tener el partido. Gracias por ver el video.